Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Burr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 2. Creado para necesitar una ayuda idónea. Yo la necesitaba. La razón por la que escogía de para ser mi novia fue porque había desarrollado una necesidad por ella, la cual no era sexual inicialmente. Había tenido necesidades sexuales durante 13 años y conocí muchas chicas con las que sentí que esos deseos podían satisfacerse. Antes de conocerla, Deb ya estaba involucrada en ganar jóvenes para la fe en Cristo. Con el tiempo, ella fue una más de las casi 40 personas que trabajaban juntos en un ministerio que compartía el Evangelio con hombres y mujeres de la Fuerza Naval e Infantería de la Marina. Durante un periodo de cuatro años, empecé a confiar cada vez más en ella, como una amiga en el ministerio. Nos hicimos muy cercanos. Ella me gustaba, me hacía reír, me retaba y era muy simpática, pero yo conocía a otras chicas que eran sorprendentemente hermosas. La escogí porque mi vida llegó hasta el punto donde yo la necesitaba. No solo a su cuerpo, sino a ella, su espíritu, su mente, su coraje y su sabiduría. No necesitamos involucrarnos románticamente durante esos años. Solo existía esa necesidad básica que solo ella llegó a conocer. Yo me di cuenta de que si me casaba con ella, podría llegar a ser un hombre mucho más completo. No lo sabía en ese momento, pero fui creado para necesitar una ayuda idónea. Y todo acerca de Deb. Parecía satisfacer mi necesidad. Ella me completó. Adán y su ayuda Adán, el primer hombre, al igual que yo, descubrió que necesitaba una mujer. Dios creó a Adán solo, sin Eva, o alguna otra persona. Y después le dio la tarea de nombrar a todos los animales. Observando cómo estos se relacionaban el uno con el otro en parejas y grupos, Adán buscó a su equivalente, pero no encontró a nadie. El libro de Génesis nos dice, No se halló, indica que él buscó, pero no encontró a alguien entre los animales. Estaba en la naturaleza de Adán el necesitar a su equivalente, aún no creada. Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Porque Adán se había dado cuenta de un hecho fundamental en su naturaleza. Él fue, en efecto, creado para necesitar a alguien. Entonces, el Creador dijo, Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18 Adán necesitaba sexo, pero esa es una pequeña necesidad comparada con la de tener un alma gemela. El sexo equivale a menos de 90 minutos en una semana. Eso deja 9.990 minutos para que los esposos compartan. Menos del 1% de nuestro tiempo involucra sexo. El buen sexo es fabuloso, pero el matrimonio está construido sobre algo mucho mayor. ¿Qué es una ayuda idónea? No se trata solo de la palabra ayuda, ya que no está sola. Son dos palabras. Un verbo ayudar, usado como un sustantivo, y un adjetivo calificativo, idónea. Cuando la palabra ayuda es modificada con el término idónea, se refiere a un tipo particular de ayuda, una que está diseñada para ajustarse a las necesidades de aquel que está siendo ayudado, es decir, una ayuda adecuada. Así como dos piezas de un rompecabezas son idóneas en un perfil exacto, de la misma forma, el hombre y la mujer son idóneos para la naturaleza del otro. En este punto, es necesario hacer un breve estudio bíblico sobre aquellas palabras que nos ayudan a definir el término idónea. Todo con el fin de que usted pueda comprender más fácilmente lo que significa. Es importante tener en cuenta que en inglés todos los versículos bíblicos que aparecen a continuación contienen la palabra meet, m-e-e-t, la cual se traduce al español como idónea. Sin embargo, en las versiones en español de la Biblia no siempre se traduce de esa manera. Lea estos ejemplos y note el contexto. Examinamos estos pasajes solo con el propósito de entender la palabra idónea. Éxodo 8, 25 y 26 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, No conviene que hagamos así. Conviene. Sacrificar de la forma en que Faraón lo sugirió no era apropiado, adecuado o conveniente. Deuteronomio 3, 18 Aquí se habla de aquellos que estaban preparados o eran adecuados para la guerra, soldados entrenados y aptos para realizar tareas específicas. Mateo 3, 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Dignos Jesús dijo que el verdadero arrepentimiento viene con obras dignas, adecuadas al árbol. Mateo 15, 26 Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bien, no era adecuado o conveniente. Lucas 15, 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, si había perdido y es hallado. Necesario Hacer fiesta era apropiado debido a las circunstancias. Colosenses 1, 12 Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos La obra de la redención nos hace aptos para heredar la salvación. Segunda de Timoteo 2, 21 Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil Un creyente santificado es idóneo para ser usado por Dios, ya que el Señor mismo lo prepara para este fin. Segunda de Pedro 1, 13 Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Justo Era apropiado hacerlo. Habiendo ganado un mejor entendimiento de la palabra idóneo, considere de nuevo el pasaje que estábamos estudiando en Génesis 2, 18 Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. A Adán le hacía falta algo, así que Dios preparó una ayuda que fuera idónea para sus necesidades. Un guante para la mano derecha está hecho para ajustarse a una mano derecha. No se ajusta a la mano izquierda. Eva fue un ajuste perfecto para Adán. Ella fue creada para ser su mano derecha. Lea el pasaje haciendo una pausa después de la palabra ayuda. Y luego lea juntas las últimas tres palabras del versículo. Idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Ella era una ayudante idónea para él. ¿Lo entiende? Esto es muy fácil e incluso no necesitamos del griego o del hebreo para entenderlo. El hombre es varón y hembra. Note cómo Dios habla de él mismo en el plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26 El único Dios verdadero existe en una comunidad plural, de manera que la humanidad creada en esa imagen debe reflejar dicha pluralidad. El texto dice, Y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán. Génesis 1, 27 Dios había creado a las personas a su propia imagen, pero una persona sola no era adecuada para retratarla. Él dividió sus atributos, colocando algunos en el hombre y otros en la mujer. El texto es claro. El hombre y la mujer juntos reflejan la imagen de Dios. El apóstol Pablo asegura, Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. 1 Corintios 11, 11-12 Lo que Dios estaba pintando era muy amplio para un solo lienzo. Así que pintó la mitad de la imagen en un lienzo y la otra mitad en otro. Esto con la intención de mostrar los uno al lado del otro. Los dos serán uno. Lo que Dios estaba escribiendo era muy extenso para ponerlo en un solo libro. Así que lo hizo en dos volúmenes y llamó el nombre de ellos Adán. Este es un punto que debe apreciarse con mucho detalle, ya que es el principio fundamental de todo este libro. Así que permítanme abordarlo desde una perspectiva más literal. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Génesis 5-2 Adán fue varón y hembra. La raza humana está dividida en dos partes, una masculina y otra femenina. Juntas son Adán, la creación de Dios. Mirándolo de otra manera, Dios creó un único hombre sin capacidad de reproducirse, ya que no tenía útero. Y este estuvo completo con la adición de un ser con útero, es decir, la mujer. El programa de Dios Es como si Dios hubiera creado la versión del hombre 1.0 y después lo liberó en el jardín para la prueba beta. El hombre trabajaba maravillosamente, pero no fue creado como un programa independiente. Parecía que a él le hacía falta un algo particular que complementara su funcionamiento. Entonces, Dios creó un ajuste, llamándolo mujer, y lo liberó para apoyar al programa original. Al descargarlos juntos, tenemos un software celestial, el cual es capaz de comunicarse con Dios. Esto nos hace coherederos de la gracia de la vida. El hombre puede funcionar solo, sin necesidad de la actualización, pero muy probablemente no se integrará bien a la sociedad. Él es un poco, intencionalmente, desequilibrado e impredecible. Yo sé que esto es cursi, pero mi esposa cree que es tierno. Uno más uno, igual uno. Adán fue creado completamente a la imagen y en semejanza de Dios. Génesis 1.26 Su naturaleza iba de la mano de la naturaleza del Señor. Mente, voluntad y emociones. Y su cuerpo fue diseñado a la semejanza del Señor. Podía ver, escuchar, tocar, probar y oler. Es decir, podía interactuar con el universo en las percepciones físicas. Pero de la misma forma en que el Padre Celestial es apoyado por el Hijo, el Hijo es apoyado por el Espíritu Santo, y los tres son un solo Dios, según 1 Juan 5.7, Asimismo, Adán está diseñado a imagen de Dios para ser apoyado y completado por otro, es decir, la mujer. La meta de Dios es siempre hacer una composición de partes cooperativas e interdependientes. En el santo matrimonio, el hombre, varón y hembra, puede expresar la imagen divina. Por lo tanto, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 18.22 Usted, caballero, no fue creado para estar solo. Es insuficiente para la tarea. Usted fue hecho para ser una de las dos partes que funcionan como un todo. El trabajo que Dios diseñó para la humanidad era muy exigente y complicado para ser realizado por un cuerpo y un alma. Entonces, Él creó un par complementario, confeccionando a cada uno para tareas específicas, equipándolos para poseer las habilidades y los temperamentos necesarios para desarrollar sus respectivas actividades. Todo con el fin de lograr el bienestar de ambos y el beneficio de la familia. El hombre no vive para sí mismo. Romanos 1.7 Está diseñado para ser una criatura social, para cuidar, ayudar, alimentar, proteger y amar, incluso llegando al sacrificio propio. En este proceso, el hombre crece y se desarrolla. El construir para uno mismo es egoísmo. El construir para otro es humanidad en su más alto grado. Usted, caballero, fue creado para ser parte de una unión confirmada de dos seres. Solo al aceptar su naturaleza como miembro de un dúo, usted descubrirá su propósito en la vida. El utilizar su otra mitad para propósitos egoístas no es lo que Dios pretende. Su esposa no está allí solo para rascarle la espalda. Ese no es el camino a la realización. Este es un viaje espiritual, intelectual y emocional de dos almas convirtiéndose en una. Si usted rechaza esta realidad, muy probablemente morirá como un viejo y solitario perdedor sin amor. Dedique su vida a llevar a su esposa hacia un lugar de madurez y realización. De esta forma, usted guardará su propia existencia y experimentará lo mejor del cielo en esta tierra. Usted necesita una esposa. Si usted es un hombre solo, tiene una necesidad. Al igual que yo antes de casarme, usted no está completo. Siempre estará buscando, queriendo y esperando ser uno con su ayuda idónea. De igual forma, si usted está casado, pero no es uno con su esposa, aún sigue solo. Este tipo de soledad sin duda es peor que aquella que experimentó estando soltero. Y usted, muy probablemente, sigue teniendo muchas expectativas de realización. Con el paso del tiempo, su relación vacía se burla de usted y lo compara con un hombre sediento que gastó lo último que le quedaba en comprar un manantial, solo para descubrir que el agua era muy amarga para ser bebida. Recuerde que fue Dios quien observó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno para un hombre intentar tener éxito en la vida sin una ayuda femenina diseñada para satisfacer sus necesidades. El hombre fue creado para que su alma tuviera la necesidad de la compañía de una mujer. Muchas esposas no saben cómo suplir las necesidades de sus maridos y muchos esposos no dejan que sus esposas desempeñen su función esencial de ayuda. O por otro lado, tal vez hubo un punto en su matrimonio en el que su esposa fue una buena ayuda idónea, pero usted hizo algo para que ella cambiara. Ella se convertirá, una vez más, en esa maravillosa ayuda idónea cuando su vida y sus palabras le demuestren que usted la necesita.